Clan Sangriento Escocia, 1895 Escocia, 1895 ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, que nos sigue! ¡Venga! ¡Están siguiendo! ¡Están muy largas! ¡Venga, venga, darnos prisa! ¡No parles! ¡Venga, darnos prisa! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡Se están siguiendo! ¡Corre! ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡No, Acá! ¡No! 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 ¿Cómo podían vivir así? Por su culpa, el viejo transient Bane ¡Venga, ¡venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡A save! ¡A vean! ¡Ven pol Schulz! ¡Ven! ¡Ven polu xifra! ¡Ven polu xifra! ¡Ven! ¡Ven polu xifra! ¡Vamos! ¡Dejadla! ¡Es una locura! ¡La colgarán de todos modos! ¿Qué haréis con ella? ¿Encerrarla en prisión? ¿Así demostraréis clemencia? Es una niña inocente. Se trata de Bain. Una asesina como todos los de su calaña. Lo lleva en la sangre, en el alma. ¿Tenéis hijos? Una hija. ¿Queréis que vaya a la misma escuela que este engendro del demonio? ¡Que reúnen a todos los demás! ¡Tendrán un juicio justo! ¡Cucu! 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 ¡Esa pobre niña! Han denegado vuestra petición. ¿Por qué lo han hecho? Dicen que es una de ellos. Digáis lo que digáis. Dicen que soy un hombre justo y por eso me han destinado aquí. Pero solo debo hacer lo que ellos quieran. No formaré parte de su sistema. No soy como ellos. No podéis culparlo, señor. La gente no puede dormir mientras sepan que existe una Bain. No lo permitirán. Vienen a por ella. ¡Que no entren! Katie. Katie. América del Norte. Quince años más tarde. ¡Kate! 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 ¡Estoy aquí! ¿Dónde está Jerry? ¿Has mirado en su cama? Desayuna dos veces y luego desaparece sin mover un solo dedo. ¿Para qué demonios le pago? Porque tienes un corazón enorme. Ya no sé qué hacer para que trabaje. Deja de preocuparte y ve a la estación. Cuando tu nuevo ayudante vea el frío que hace en este pueblo, puede que no baje. Queda mucho por hacer. Pronto será primavera. Ovejas. Un par de vacas. Jerry y yo nos ocuparemos de los cerdos y tendremos buen jamón. Anda, vete. Cáusale buena impresión. ¿Dónde está Mary? Deseame suerte. Ese joven escocés está a punto de llegar. Es un ayudante con estudios. ¿Y los cerdos? Katie se ocupará de todo. Buena suerte. ¿Cómo va esa pierna? Me duele mucho. ¿Has tenido mala suerte? Sí, ya lo creo. Veo que andas como el está si tienes el pie. Y chado, vaya que sí, muchachos. Me ha dicho que tardaré en recuperarme. No sabes si poder andarme. Tuviste una mala caída. A pesar de todo, ya verás como todo irá bien. No te preocupes demasiado, muchachos. ¿Has visto a Mary? No. ¿Estás segura? ¿Voy a buscarla? Ha desaparecido después del desayuno. ¿Del desayuno? Iré a buscarla. Date prisa y vuelve enseguida para atender tus obligaciones. ¡Mary! 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 ¡Tu madre viene hacia aquí! ¡Oh no, Jerry! Tienes trabajo que hacer. ¡Vamos! ¡Mary! ¡Ponte esto! ¡Curty me has salvado otra vez! Deberías tener más cuidado. ¿Me oyes? ¡Mary! ¿Cómo te has puesto? ¿Qué hacías aquí? Y tú, holgazaneando, soñando despierta, como siempre. No quiero que te adentre sola en el campo. ¡Sí, madre! ¡Arréglate! ¿Te has olvidado la llave? Vaya, pero si es la señorita Sonia Johanesson. ¿Quieres que vaya a buscar una caja? ¿Harías eso por mí? ¡Guárdamela! Gracias, señorita. Hasta mañana. ¿Sí? 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 ¿Juez McKay? Es tu arroz para servirle. Ah, arroz. ¿Puede echarme una mano? Sí. Gracias. Bien. Encantado de conocerle. Le abriré la puerta. Adelante. Adelante. No acostumbramos a cerrar las puertas, pero aquí hay documentos. No suelen ocurrir muchos incidentes, excepto pequeñas denuncias y robos. Me alegro de verle, Ross. Me será muy útil. Le agradezco esta oportunidad. ¿Qué tal por Halifax? ¿Como en casa? Bueno, la ciudad es bonita. ¿Y la universidad? Verá, no... No resulta fácil ejercer la abogacía aquí. George MacLeod opina que es usted un magnífico representante de la vieja Escocia. Gracias. ¿Le gusta... ¿Le gusta esto? Es más... pequeño de lo que esperaba. 80 millas hasta la ciudad más cercana. Solo pasa un tren por semana. y se puede pagar en especias. Comprendo que no sea lo que esperaba. No, no. Es... ¿Y no tendrá mucho espacio para vivir? Mi familia cree que venir aquí para practicar la abogacía es un capricho. Pero no he venido aquí solo por eso. Llegó usted buscando aventura. Tal vez en parte y por motivos familiares. Bien, yo... Tengo intención de quedarme. Si usted... Creo que le irá bien, Ross. Se lo puede decir a su familia. ¡Jerry! ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Cuándo? Te pago mucho por tu trabajo. Seis días completos a la semana. Señor Leeds, la jornada empieza a las siete, no a las diez. ¿Comprendido? Siete. Ya ha llegado. ¿Va a quedarse? ¿Es listo? Todo eso y mucho más. Es un idealista. Trabajará a duro. ¿Qué casos le vas a dar? Algo sencillo, no quiero que se asuste. ¿Le darás el caso a Wilkinson? El de las ovejas, ese lo guardo para mí. El del de las ovejas, De los vasos. ¿chmalzete? Cada uno de las ovejas, El de las ovejas, ¿Cómo lo arraste? El viejo me la tiene jurada. ¿Te imaginas lo que haría si supiese algo de lo mío con Mary? No sé lo que haría. ¿Qué haría si se tratase de ti y de mí? Su preciosa Katie. Su hija. Que no lo es de verdad. Venga, Katie. No. ¿Crees que eres mejor que yo? Para ellos no lo eres. Vamos. No. Tal vez te arrepientas. Creo que no necesitas a Jerry. Ella trabaja muy bien. El hijo que no fue. Si te descuidas, heredará este lugar. No es que sea mucho, pero... ¿Y tu nuevo ayudante? Buen chico. Quiere ejercer la abogacía este año. ¿De verdad? ¿Es atractivo? Es elegante, despierto, un idealista. Sería un buen amigo para Katie. ¿Katy? ¿Qué quieres decir con Katie? Un abogado atractivo y soltero. Solo he dicho un amigo. Es perfecto para Mary. Puede que hayas encontrado a tu futuro yerno. Sí. Bien. Voy a ver si Katie ha terminado. Ya voy, ya voy. ¿Bart? Lo siento, William. ¿Sabes qué hora es? Escucha, estoy avisando a todos los de la zona. ¿Qué ocurre? ¿Has bebido, Bart? Explícate, sea lo que sea, lo van a saber. Han matado a una chiquilla en las afueras del pueblo, la hija de los Johaneson. ¿Sonia? ¿Ha sido un accidente? Han sido los lobos. La deben haber atrapado en el patio cuando jugaba o se había perdido. La han destrozado. Casi todos los perros del pueblo estaban en el lugar. Hemos tenido que matarlos. ¡Oh, Dios mío! Estoy avisando a todo el mundo. Anda suelto un animal muy peligroso. Cierra el viento de las puertas. Gracias, Bart. Creía que los lobos no atacaban a la gente. Normalmente no lo hacen. Gracias, Bart. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero esta es mi casa. Ya sé que para ti es así. ¿Nadie va a acompañar a esos chicos a su casa? Su familia ha decidido comprar la granja de Saskatchewan. Posiblemente no los veremos más. Saskatchewan. He ahorrado algunos dólares. Si quieres, son para que puedas establecerte. Considera mi oferta. No encontrarás nada mejor. Los niños te esperan. ¿Qué pasa con Katie? ¿Quién sabe? Toma otro bollo, querido. No parece muy contenta. Ya sabes lo que hace feliz a una jovencita. Un vestido de novia. Pero no sale con nadie, ¿verdad? Eso se puede arreglar. Jerry sería un buen marido para Katie. ¿Jerry? Los dos podrían comprar un trozo de tierra y criar a niños gordos y revoltosos. Es una idea repugnante. No se lo habrás dicho a Katie, ¿verdad? Claro que no. Tendremos compañía para cenar. Mi nuevo ayudante. ¿Y me lo dices ahora? A las cuatro, dame eso. Harán falta para la cena. No, 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 no. ¡Vamos! Bien, directos a casa. ¡Adiós! 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 ¡Katy! Hola. Pensé que eras Mary. No te vayas. Siento lo de esta mañana. ¿A dónde vas? Me voy a casa. Si se acerca ese lobo, lo mataré de un solo golpe. En plena cabeza. ¿Qué te parece eso? No me toques. No me toques. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Ya verás! ¡Date quieta! ¡Cuéntame! ¡Déjame una vez! ¡No! ¡No! ¡Déjala en paz! ¡Te arrepentirás! Te crees muy lista, ¿verdad? ¡Hola! ¡Espera! 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 ¡Ya iba siendo hora! ¡Siempre llegas tarde cuando te necesito! ¡Ven a ayudarme enseguida! ¡Katy! ¡Sí! ¿Te marchas? No puedo quedarme. ¡Ah! Ni un día más. Lo siento, Mary, pero entre tu madre y Jerry... ¿Jerry? ¡Es un salvaje! ¡Apártate de él, Mary! ¡Katy! ¡Estás celosa! ¡Miren sus ojos! ¡Tiene manchas doradas! ¡Fíjate! ¡Son supersticiones! ¡Eso va mucho contigo! ¿Porque no soy yo la hija del juez? ¡Sí! ¡Y no lo olvides nunca! ¡Hola! ¡Gracias, Mary! ¡Entre, por favor! Gracias. Entre, Ross. ¡Hola! Gracias por ver el video. Una cena estupenda, Margaret. Sí, señora McKay. Realmente una cena deliciosa. Brandy, Ross. Sí, gracias. Con este viento cálido, pronto vendrá el deshielo. Katie, las ventanas. Luego limpia el granero. Le ayudaré. Que lo limpie, Jerry. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Me permite? Le oí dando voces antes de la cena. Parecía que volviera de una pelea. No lo he visto en todo el día. Señor Ross. Gracias. Señor Ross, este domingo tiene que ir con nosotros a la iglesia. Mary canta en el coro. Dios le ha dado una voz angelical. Por favor, madre. Esta semana cantará sola, ¿verdad, querida? Será un placer. ¿Katy también canta? Como un grajo. Dios le ha colmado de otros dones. Entre ellos, la modestia. Mary también toca el piano. Katie ha hecho una tarta. Tienen suerte de tener unas hijas tan bonitas. Katie es una mujer de mundo. Creo que pronto nos va a dejar. ¿Qué significa eso? Me voy a Saskatchewan con los Baker. ¿Saskatchewan? ¡Qué bien! ¿Se puede saber por qué? Hace tiempo que lo tenía planeado. Me voy. Ya está bien. Soy mayor para tomar mis propias decisiones. Por el amor de Dios, que haga lo que quiera. ¿De dónde ha salido esa idea? ¿De dónde ha salido esa idea? ¿Qué ocurre con Katie? No te preocupes. Seguro que todo se arreglará. Sabes, William, estoy contenta de ser tu esposa. Yo haría casi cualquier cosa por ti. Yo haría casi cualquier cosa por ti. Ya lo sé. Has sido una buena esposa, Margaret. Quiero que algún día Mary sea tan feliz como nosotros. ¿Y tú? Por supuesto. Entonces, ¿por qué desprecias a Mary y prefieres a Katie? Se trata de Ross. Eres una mujer de ideas fijas, Margaret. Un esposo con un buen futuro es difícil de encontrar, sobre todo en este descierro. Mary ha heredado tu encanto. No te preocupes más por ellos. Tú siempre favoreces a Katie. Pones más interés en ella que en tu propia hija. Ponte a dormir. Igual que conmigo. Más afecto. Ya basta, Margaret. Más pasión. Buenas noches. Buenas noches. Cierra la puerta. ¿Qué haces a oscuras? No podía dormir y me he levantado. ¿Quieres una taza de té? No. ¿Estabas con Jerry? No ha venido. ¡Socorro! ¡Socorro! Timmy, ¿le habéis visto? No. Entra. Ha desaparecido. Su madre subió a roparle y... Timmy ha desaparecido. ¿Qué? Yo subí más tarde. Rose estaba durmiendo y la cama de Timmy estaba vacía. Timmy ha desaparecido. Puede... Puede que sea sonámbulo o... O que se haya escondido. Le gusta mucho jugar. Mi hermano ha ido a buscar ayuda. ¿Podría...? Katie, ¿a dónde vas? Voy a buscar a Timmy. Tomaremos la carretera este. ¿Crees que ha sido un lobo? Voy a vestirme. Despierta, Jerry. No. Os saldré de mi habitación. ¿Jerry? ¿Jerry? ¿Dónde está Jerry? Todavía no ha vuelto. ¡Timmy! 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 No se ve nada. ¡Timmy! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡Démi! No puedes... ¿Por qué? ¡Démi! ¡Démi! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nacieron muertos y llenos de sangre. No digas tonterías. Y el empeño que pone al matar a los pollos. Ya basta, Margaret. Esos niños fueron atacados por los lobos. Tú mismo has dicho que han abierto al niño con un cuchillo. Y ya son dos los casos. Estaba oscuro. Estaba oscuro. Puede que me equivocase. ¿No has pensado que tal vez has estado equivocado durante 15 años? ¿Katy? Jerry todavía no ha vuelto. Katie. No te vayas. Hermente. ¡Hola! Estoy aquí detrás. Disculpe, estaba buscando al juez. Espera, no te vayas. Es muy temprano. Me dirigí a la estación. ¿Entonces te vas? Tengo mis motivos. No lo dudo. ¿No? No. Iba a desayunar. ¿Te importaría acompañarme, Katie? ¿Quieres pan? No. ¿Un poco de té? Sí, gracias. Gracias. Bien, eres valiente. Aunque yo en tu lugar no me iría a Saskatchewan. No voy a Saskatchewan. ¿No? Quiero algo completamente diferente. ¿Por ejemplo? Hacia el sur, donde hace calor. Come. ¿Piensas ir a Escocia? ¿Cómo podría ir a esta Escocia? Bueno, verás. Muchas veces te ha dicho de menos. Huele de otra forma. El aire. ¿Tienes familia allí? No. No lo creo. De todos modos, te encantaría. Vente, vente, vente. Hola. Buenos días. Katie. Hola. He venido a decirte que eres un hombre maravilloso. Adiós. Hasta la noche. Hasta la noche. ¡Gracias! Como si se tratase de cirugía Opino igual que el doctor No fue un animal quien mató a esos niños No encuentro una explicación ¿Quieres decirme qué clase de animal utiliza un cuchillo para matar, se lleva el corazón y deja el resto? No quería decirlo, pero Jeremy Litt se marchó ayer de mi casa Tal vez no sea una mala persona, pero no me inspira confianza El motivo de mi visita no es Jerry, se trata de Katie Me preocupa, he recibido una información ¿De quién? Esta mañana me han dejado una nota debajo de la puerta Comprendo ¿Qué ocurre? La fuente es algo dudosa, pero... Tengo que comprobarlo todo ¿Juez McKay? La familia de Katie no era buena, ellos... Entonces es cierto ¿Un anónimo? ¿La familia de Katie? ¿Se trata de eso? No es una prueba válida, es un prejuicio ¿Tiene antecedentes? No ¿Y no existen pruebas consistentes? Las víctimas eran pequeñas Katie habría podido con ellas Su único argumento consiste en poner en duda a todo aquel que pueda con una niña de seis años Le aconsejo, sargento Allison, que no pierda el tiempo con eso Escuche, señor Ross... No, escúcheme a mí Sin pruebas consistentes Deje en paz a Katie Tienes razón, Bart No puedes juzgar a Katie por su familia Os aseguro que tengo algo más que pruebas consistentes ¿Qué? El miedo de este pueblo La gente habla Billete de ida Muy bien, señora Un dólar ¿Kate y Bain? ¿No los colgaron a todos? Es inocente, señor Ross ¿Podría pedirle que vaya a la granja para ver si todo va bien? Sí ¿Ella sabe algo? Nada Y no debes saberlo Buenos días Buenos días, Katie ¿Podría decirme hasta dónde puedo ir con 25 dólares? 25 dólares Veamos 18 hasta Chicago Boston Es una ciudad bonita ¿Y al sur? Sur Sur Vamos, Katie A casa enseguida No puedo Katie, tengo que hablar contigo Vete, Bart Solo un momento He dicho que te vayas Mi deber es velar por la ley Eres un incompetente Un peligro hasta para ti mismo William Pagarás por tus actos Ya lo verás Estás obstaculizando la justicia ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué ocurre? No tengo nada que decir Sea lo que sea, lo descubriré Katie Es sobre tu familia Cuando la gente sepa quiénes eran No serán amables contigo ¿Por qué mataron a un hombre? Eso es lo que me dijiste ¿No es cierto? No del todo El nombre de tu abuelo era Sauni Payne Empezó robando cosas en Edimburgo Un hombre agradable Muy carismático de cien Pero algo le ocurrió Algo repentino Llevó a su familia a las cuevas de Galloway Y fundó una colonia Estaba loco, Katie ¿Por qué era un ladrón? No es para estar orgulloso, pero... A los ladrones no les cuelgan, Katie ¿Colgaron también a mi abuelo? A todos tus familiares Habían hecho mucho, mucho daño ¿Aposta? Para todos ellos era una religión Él decía que se harían más poderosos Más poderosos Si asesinaban Sí Si asesinaban Bien Tú conoces muy bien los hechos ¿Los defendiste? No 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 los defendí Pero es cierto Katie no podría matar una mosca Y mientras tú pierdes el tiempo acusándola Seguimos expuestas al auténtico peligro Madre Un asesino anda suelto Cariño Ese peligro duerme al lado de tu habitación Y si no hacemos algo Ya podríamos cortarnos el cuello Para ahorrarle molestias ¿Estás esperando a alguien? ¿Y tú? Ve a ver quién es ¡Vetu! ¿Tienes miedo? Claro que no Pues ve Es un hombre Madre Quédate Se ha ido Hola Señor Ross Se me ha ocurrido entrar por delante Quería saber si estaban bien No las habré asustado De ningún modo, señor Ross Llega tiempo para comer ¿El señor Mackey ha encontrado a Katie? ¿La estaba buscando? Sí, está muy preocupado Le tiene mucho aprecio Sí Aunque a veces se olvida La suerte que tiene al tener una hija como Mary Gracias Mary es muchísimo mejor que Katie Mucho más femenina ¿Sabe a lo que me refiero? Sí Señor Ross No quiero andarme con rodeos Mary es de las chicas que... Bueno Se peina y se ata el cabello con 20 lazos todas las noches Se cuida Su hija tiene el cabello muy bonito Oh, Katie ha vuelto ¿Estás bien? Sí Estoy bien Ross ¿Podría quedarse unos días hasta que esto pase? De acuerdo Hay una cama en el granero Es cómoda Pero es la de Jerry Entra en casa, Mary Estamos echando el cierre por fuera Y metiendo el peligro en casa Ven conmigo Ven conmigo ¿Por qué? ¿Por qué le has contado a la policía lo de Katie? ¿De qué estás hablando? Suelta Te lo advierto No sé de qué estás hablando Eres tú quien ha metido a ese monstruo en casa Haré que reconozcas tu error Aquí el único monstruo eres tú Solo tú Ya lo verás Le gustarás mucho al señor Ross Me da igual lo que piense el señor Ross Además, solo se fija en Katie No Puede que solo le llame la atención Pero ya lo verás Es a ti a quien mirará a la gente Además Me he fijado en cómo te observa el señor Ross Madre ¿Dijo algo Jerry antes de irse? Oh Lo siento Mira qué guapa estás ¿Dijo algo? Sí Vino A decirme adiós Se iba a buscar una esposa Que le diera muchos hijos Gorditos y sanos ¿Por qué no vas a limpiar el granero, Mary? Hay un par de cortinas muy bonitas Las quité cuando vino Jerry a vivir Pero irá muy bien para un caballero como el señor Ross Una mujer Debe demostrarle al hombre Lo bien que sabe llevar una casa Hola, Mary Katie ¿Te ayudo? No es necesario ¿Seguro? ¿Seguro? Me lo puse en mi primer concierto de Navidad Mira qué volantes ¿Te acuerdas que eran de tu vestidito azul? Sí Siempre ha sido así ¿De ti? ¿Para mí? No, Katie ¿Tienes miedo de mí? No Sí, Katie Tengo miedo ¿Para mí? Sí, Katie ¡Aa! 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 ¡Gracias! ¿Katy? ¿Katy? ¿Qué ocurre? Si alguien buscaba un lugar para cavar un hoyo, este es el ideal. Y con el deshielo, la sangre vuelve a correr. ¡Jerry! ¡No! ¡Llévala adentro! ¡Llévala adentro! ¿Mary? Lo siento. Le has matado. No, Mary, no he sido yo. No he sido yo. No he sido yo. No, no he sido yo. No, no he sido yo. ¡Llévala adentro! No, no! No, no... No, no, no. No, no. ¿Qué quieres que haga? Tú eres la ley. Tú eres el juez. Tú eres el juez. Y yo me he tomado otro. ¿Dónde está Katie? En el infierno. El doctor ha examinado a Jerry. Igual que los niños. Le han sacado el corazón. Ross, montamos turnos de guardia. De acuerdo. Yo haré de primero. La escopeta está en la mesa y las balas en el armario. Esto es una farsa. Deberías haberme escuchado cuando te lo dije. Jamás me dijiste por qué nos marchamos de Escocia. Criticaste el sistema judicial de aquel país a estartarte. Lo dejamos todo. Pero lo cierto es que nos fuimos para proteger a Katie Payne. Eso no es cierto. ¿La raptó? Cállate, Margaret. Es así, William. Tu extraña ética es un peligro. La colgarías tú misma si pudieras. Tiene que haber un equilibrio. Si tú eres blando, yo debo ser dura. No hay que dejar cabos sueltos en este asunto. Es la voz del Brandy. No, William. Es la voz de tu mujer. Y ya es hora de que te ocupes de tu familia. Gracias. 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 ¿Y cómo? ¡Katy! ¡Vamos, Katy! Tranquila. 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 Ya ha pasado todo. Tranquila. Tranquila. Vamos. Tranquilízate. Tranquila. Eso es. Tranquila. Eso es. Pero no. María. Tranquila. Tranquila. ¡No. Tranquila. Tranquila. Teunido. Nos vamos. Nos iremos. Los dos juntos, lejos de aquí. Me necesita. Yo te necesito. Papá se ha vuelto loco. No puede quedarse aquí. Tú no puedes quedarte. Nos iremos en tren esta noche. Tú irás hasta Edmonton y me esperarás allí. No deben saber que nos hemos escapado juntos. Pero me estarán buscando. ¿Quién? Iré a recogerte y luego nos iremos juntos a Escocia. Escocia. Debemos estar juntos, Katie. Te quiero. ¡Desgraciado! Confío en ti. Y tú seduces a mi hija y tratas de robármela. No es su hija. Es un viejo egoísta. Mató a tus padres. La sentenció a muerte. Y se quedó contigo. ¿No es así? Es cierto. ¡No es así! ¡Vete! ¡Ah! ¡Vete! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Por favor! ¿Es eso cierto? Entra en casa, Katie. ¿Lo es? Solo quería protegerte. ¡Me has mentido! Entra en casa. ¿Dónde está William? Ahí fuera, protegiéndonos. ¿Por qué nadie me cuenta la verdad sobre mi familia? ¡Siéntate! ¡Tengo que saberla! Siéntate. Y te la contaré. Tu familia vivía en las cuevas como ratas. Creían tener poderes que los hacían mejores que los demás. Poderes que alimentaban comiendo carne humana. ¡Oh, sí! ¿Te das cuenta? No saldrás de aquí con el anillo de bodas del señor Ross como planeabas. Él lo sabrá todo. Todos lo sabrán. Lo único que te llevarás de aquí será un lazo alrededor de tu hermoso cuello. Dicen que exactamente igual que un perro cuando empieza a comer carne fresca. El poder. Mataron a docenas, tal vez cientos de personas en treinta años. Sin que llegasen a pilarles jamás. Mucha gente pensaba que tal vez había algo de cierto en esos rituales. Yo también lo creía. Tenía mucha curiosidad. ¿Tú qué dices, Katie Bay? ¿Era rica y sabrosa? ¿A ti te gustaba? ¿A ti gustaba? ¡ medical! ¡Suscríbete! 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 ¡Pruébala, Katie! ¡Volveremos a estar juntos! ¡El clan! ¡Pruébala, Katie! ¡Pruébala, pruébala! ¡Ya lo hiciste! ¡El día que desayunamos juntos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Katie! Andy, he venido para llevarte a casa, a Escociar. Soy tu familia. Lo he planeado durante años, como hubiese querido el abuelo. Cuando encuentres los cuerpos, no tendrás más remedio. La nota que mandé a la policía tras la muerte del pequeño Baker no deja lugar a dudas. Eres culpable. ¡Vuelve a casa, Katie! Esta es mi casa. ¡Yo soy tu casa! ¡Déjame en paz! Eres Katie Bain. No pueden entenderlo. No somos como los demás. ¡Yo no soy como tú! ¡Margaret! ¡Katy! ¡Silencio! ¡Katy! ¡Katy! ¡Margaret! ¡Katy! ¡Ros! Su señoría. ¿Y Margaret? Está arriba. Descalzando. ¡Eh! ¿Dónde está Katie? ¿Por qué se interesa tanto por una chica que no es su hija? ¡Ah! ¡Ah! ¡Area! ¡No! ¡Katy! ¡Kaiti! Tú mataste a Sonia y a Timmy. Usted destruyó a mi familia. Yo he vuelto para destruir la suya. El clan. ¡Kaiti! Compréndelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.